La gira francesa ha ido a garantizar el pago a la empresa que se tuvo que retirar de la privatización de la empresa de agua y en este sentido es una vez más la muestra del pago no solo a los fondos buitres sino a cada una de las empresas que han hecho todo tipo de latrocinios con la explotación de los servicios públicos en el país y que se le está garantizando el pago de deudas que en realidad son inexistentes. Y el otro tema es que ha hecho gala de expresar las medidas de reforma laboral y de precarización del trabajo para con esto presentar una previsibilidad y una potencialidad de negocios para las grandes empresas multinacionales en Argentina y esto obviamente tiene que ver con la reforma laboral y con el respaldo que no es casual que ha hecho al ministro Triaca desde el exterior. El DNU es un abuso completo de las atribuciones del Poder Ejecutivo, elimina 19 leyes y modifica 140. Ha tomado áreas sensibles, áreas que incluso está prohibido expresamente que se aborden mediante decretos y en este sentido todas las modificaciones van en una misma orientación que es la que venimos denunciando desde todo el paquetazo de ajuste, reforma previsional, reforma tributaria, pacto fiscal, presupuesto que es toda contraria a los trabajadores y a la población. En este sentido como un anticipo de la reforma laboral lo que han hecho con el mega DNU es disminuir las multas a niveles irrisorios y que el único castigo para un empresario que sea detectado por una inspección, que hay que ver qué inspecciones hay porque no las hay, estar en un registro de infractores durante un mes. Es un llamado a las patronales a que contraten en negro, despidan trabajadores porque no va a haber intervención del Ministerio de Trabajo ni para que respeten las leyes contra despidos ni para castigar el trabajo en negro y la violación de las leyes laborales. Entonces realmente tenés una cantidad de medidas, la transformación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en un fondo que rija con las mismas leyes del sistema financiero y demás, son todas de confiscación a los trabajadores, de confiscación y de privatización de áreas sensibles del Estado para darle ganancias a distintos sectores empresarios y a la vez van todas en la línea de seguir desarrollando este ajuste sobre el Estado que es el resultado de la cantidad enorme de despidos que tenemos en este momento. Lo que ha hecho finalmente Macri y Finocchiaro es ratificar una situación de hecho que ya venía, que ya venía el año pasado, donde no citaron a la paritaria nacional para discutir el salario mínimo nacional, sino que fijaron con esta cláusula del 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil y tenés una cantidad importante de provincias, alrededor de 8 o 9, que ese es el salario que se va a fijar de bolsillo real para los trabajadores sin siquiera la garantía de que la diferencia entre lo que ponga la provincia y este salario mínimo sea puesto por nación porque hay muchas provincias que están cobrando con atraso ese fondo compensador. Han congelado también de esta manera el incentivo docente, hace ya dos años que está congelado en 1.210 pesos, o sea que era un aporte de nación a completar los salarios provinciales, una cifra completamente en negro. Estamos reclamando que pase a formar parte del salario básico y que por supuesto tenga una actualización que tendría que ser alrededor de 5.000 pesos el incentivo docente para estar en el nivel de cuando fue fijado en esta cifra. Todo esto tiene un objetivo que es imponer un tope en la paritaria salarial en todas las jurisdicciones del 15% sin actualización con cláusula gatillo.